...intentar, con las reservas del caso, porque estamos trabajando con los móviles por todas partes. Un contacto con el presidente de Boca Juniors. Están reunidos, tienen una cena los dirigentes, no están los jugadores, me decía Palermo. Mauricio, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Macaya, ¿cómo anda? Bien, bueno, naturalmente, felicitaciones. Pero hoy le escuché decir en la conferencia de prensa, en la apertura de la conferencia de prensa, debo agradecer a estos héroes. Me pareció una cosa de salida del corazón de un hincha de Boca, ¿no? Bueno, es difícil en estos momentos jugar el rol de presidente, ¿no? Hay tanta alegría, todos estábamos atrasados a la hora de festejar. Pero bueno, creo que intenté disimular el estado en el cual me encontraba y felicitar a mi técnico y a mis jugadores, que creo que han demostrado un grado de madurez de cómo llevaban adelante todo este campeonato muy importante, ¿no? Mauricio, cuando terminó el partido, una de nuestras cámaras enfocaba el palco donde estabas con tu gente y se te vio lagrimear, realmente muy, pero muy emocionado. Bueno, fueron tres años duros, Marcelo. Fueron tres años muy duros porque quisimos imponer un estilo distinto, muchos cambios y, bueno, hubo muchos cañonazos cuando estábamos por la mitad del río y de golpe cuando ves que las cosas salen y le podés dar una alegría a la gente, te pone muy contento, ¿no? Usted sabe que cuando se habla con un jugador, cuando se habla con un técnico, se le pregunta, bueno, ¿usted se va a ir a Europa, no se va a ir a Europa, usted va a continuar en el club? Bueno, ¿qué va a pasar con Macri? ¿Se va a quedar en Boca Juniors o va a esperar que se cumpla su mandato y va a intentar precisamente proseguir o se va a alejar? Bueno, no me pidieron el pase de ningún club europeo, así que vamos a estar acá hablando en serio. No, yo lo dije en la conferencia de prensa hoy, ¿no? Si el trabajo que estamos haciendo es exitoso y funciona, de verdad tendría que ser presidente de quien lo lidere. O sea que estamos trabajando en Boca para que las estructuras, la organización de un club como el nuestro, sea capaz de seguir adelante independientemente de quién la conduzca, sino que haya un grupo de hombres honestos, correctos, y que mantengan los parámetros con los cuales hemos hecho esto, ¿no? O sea que no creo que sea indispensable que yo siga, pero igual no es una decisión que yo he tomado todavía, ni creo que haga falta que se tome ahora, es un tema que también tengo que hablar con mi familia, porque bueno, yo dejé de trabajar dos años y pico largos para dedicarle a Boca y poner toda mi capacidad al servicio de Boca, de golpe tengo que un poco volver a trabajar en lo mío también, ¿no? Muy bien, Mauricio Macri, presidente de Boca, felicitaciones, ha sido realmente muy gentil, muy amable, y que pasen una hermosa velada. Bueno, y aprovecho para agradecerle a todos los hinchas de Boca, como lo dije hoy en la conferencia de prensa, que siempre creyeron, que siempre apoyaron, y a ellos lo que vamos a decirles es que después de festejar, porque estamos muy atrasados y festejaremos largo y tendido todo diciembre, en enero vamos a estar, tiene el cañón de vuelta trabajando, porque esto tiene que ser un punto de partida, no un punto de llegada. Así que gracias a ustedes por el tiempo que me han dado. Gracias Macri, buenas noches, muy amables. Gracias. 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 Gracias.